Y que sea un poquito más dinámico. Muy bien, pues este primer problema del boletín, que es el problema 8, dice el circuito de la figura se encuentra en régimen permanente sinusoidal, sabiendo que la fuente cede 10 vatios, determinar en primer lugar el valor de la resistencia R, el valor eficaz de la fuente de tensión, es decir, el valor eficaz de la tensión de la fuente, Vg, y nos dan como dato la reactancia de ambas inductancias, esta XL, me dan como dato también la reactancia del condensador, que es un ohmio, y me dan la intensidad, el valor eficaz de la intensidad, que circula por el conjunto serie formado por el condensador y la inductancia que están conectadas en serie, es decir, las conectadas en esta parte del circuito, esta es la intensidad que me están dando como dato. Bien, y como dato adicional me están dando que la fuente cede 10 vatios. Lógicamente, estos 10 vatios que cede la fuente, tienen que ser consumidos en la resistencia, porque es el único elemento de este circuito que consume potencia activa, recuerdo que la potencia activa es la que se mide en vatios, por tanto, la fuente cede 10 vatios, que consume la resistencia, lo que pasa es que no sabemos el valor de esa resistencia, que de hecho es el primer apartado que nos están pidiendo. Bien, ¿cómo procedemos entonces para resolver este circuito? Bueno, en primer lugar, vamos a copiarlo, tenemos una fuente de tensión, también de valor desconocido, en serie una resistencia, ahora tenemos un condensador y aquí tenemos por una parte esta inductancia y por otra parte esta otra inductancia. Esto vamos a decir que es JXL, bueno, ya podríamos directamente decir cuánto vale XL, ¿no? 2, pues J2, o 2J ohmios, 2J ohmios, la impedancia del condensador será menos J ohmios, o menos 1J, pues menos J ohmios, no conocemos esta resistencia y desconocemos también cuánto vale tanto el valor eficaz como el fasor V sub G. Lo que sí sabemos es que el módulo de la intensidad que circula por esta rama es igual a 1, ¿verdad? Es decir, el módulo de esta intensidad es igual a 1 amperio. Bien, este tipo de problema es bastante habitual en corriente alterna y básicamente lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, establecer una referencia fasorial, porque fijaos que solo conocemos el módulo de la intensidad por la rama del condensador y la inductancia. Ya digo que esto es una práctica bastante habitual. O me dan directamente la tensión o la intensidad de una fuente completa, su expresión temporal, de forma que yo puedo sacar directamente el fasor, o bien me dan, como es este caso, el módulo de esta intensidad. Esto está muy grande. El módulo de esta intensidad, y yo lo que puedo hacer es establecer esa intensidad como referencia fasorial. Cuando tenga esa intensidad como referencia fasorial, podré calcular directamente la tensión entre estos dos puntos, ¿verdad? Simplemente multiplicando la impedancia del conjunto serie condensador-industancia por la intensidad que circula a través de ella. Lógicamente, si hago eso, también tendré esta tensión, que de hecho es la misma, porque esta inductancia está en paralelo con el conjunto serie. Podré calcular esa intensidad, es decir, esta intensidad y la suma de estas dos intensidades me dará la intensidad que circula por la resistencia. Y ya definitivamente, el cociente entre la potencia y la intensidad al cuadrado me da el valor de la resistencia en cuestión. Así que, de esa forma podemos proceder. Ya digo que es algo bastante habitual que nosotros tengamos que establecer la referencia fasorial. Entonces, como digo, establecemos y como referencia fasorial. Es decir, vamos a decir que el fasor y sea un número complejo de módulo 1, que me lo han dado como dato, y el ángulo lo pongo donde yo quiera. Para no complicarme la vida, lo voy a poner en 0 grados. Es decir, I va a ser igual a 1 a 0 grados amperios. Por tanto, ahora sí, ya tengo completamente determinado el fasor asociado a la intensidad I. De esta forma, podemos continuar como hemos planteado la resolución de este circuito y podríamos decir que la tensión en esta bobina, vamos a decir U sub L, que coincide con esta otra tensión por estar en paralelo. Es decir, esto también es U sub L, pues la tensión U sub L será 2 menos 1, todo esto multiplicado por J, multiplicado por la intensidad I. Es decir, J por I. Y esto queda, pues 1 a 90 grados, ¿no? La asociación serie de este condensador y esta inductancia tiene una impedancia equivalente de valor 2 menos 1 J, es decir, J, y el producto de esa impedancia equivalente por la intensidad me da la tensión entre los terminales de esa impedancia equivalente. 1 a 90 grados voltios. Por tanto, como decíamos, ahora podemos calcular esta intensidad, vamos a llamarla I sub L, como el cociente entre esta tensión U sub L, partido por la impedancia de esta inductancia de valor 2 J. Pues I sub L, va a ser igual a U sub L, partido por 2 J, es decir, 1 a 90, partido por 2 a 90, ¿no? Bueno, esto queda un medio a 0 grados, ¿no? Así se dividen números complejos en forma polar. Si no lo sabéis, estudiad. Yo sé que ahora vienen unos días de descanso, pues aprovechad para entre sevillana y sevillana, y practicando un poco este tipo de cosas, que luego se van a estar a la vuelta de la esquina. Bien, estos son amperios, ¿no? Es intensidad, por lo tanto, sí. Bien, ¿qué nos falta? Nos falta aplicar la primera ley de Kirchhoff a este nudo de circuito, para obtener precisamente la intensidad que sale de la fuente, vamos a llamarla, por ejemplo, I sub R, porque es la intensidad que circula por la resistencia conectada en serie con la fuente. Por tanto, podremos decir que I sub R es igual a I sub L más I, es decir, 0,5 a 0 grados, más I que era 1 a 0 grados. La verdad que este problema nos está quedando muy fácil de resolver, no nos hace falta ni la calculadora. 0,5 a 0 grados más 1 a 0 grados es directamente 1,5 a 0 grados. Están los dos vasores en fase, por tanto, directamente sumamos. Esto es entonces 1,5 a 0 grados amperios. Bien, ahora sí, ya tenemos la potencia que necesariamente se consume en esta resistencia, son los 10 vatios que cede la fuente, repito, la resistencia es el único elemento en este circuito que absorbe potencia activa. Entonces, los 10 vatios de potencia activa que cede la fuente al resto del circuito son necesariamente consumidos en esa resistencia. Por tanto, tenemos que la potencia que consume la resistencia son 10 vatios y esto tiene que ser igual a R por I sub R al cuadrado. Por tanto, R será igual a los 10 vatios partido por 1,5 al cuadrado. ¿Y esto cuánto da? Pues esto ya no lo puedo hacer de cabeza. 10 partido 1,5 al cuadrado, 40 partido por 9, o 4,44. Pues la resistencia es 40 partido por 9, ohmios. Bien, siguiente apartado. Bueno, nos falta la tensión de la fuente. Esto ya es inmediato, porque si aplicamos aquí lógicamente esta resistencia tendrá una tensión y por tanto la tensión de la fuente, si aplicamos la segunda ley de Kirchhoff, pues ya la tenemos, ¿no? De hecho vamos a tener el fasor asociado a la tensión de la propia fuente. Luego me quedo con el módulo, que es lo único que me están pidiendo, el valor eficaz de esa forma de onda, ¿no? El valor eficaz de la fuente de tensión, V sub G. Pues de la segunda ley de Kirchhoff, nosotros sabemos que para el segundo apartado, o el apartado B, la segunda ley de Kirchhoff me dice que V sub G fasor es igual a R por I sub R, R por I sub R fasor, es decir, la tensión en terminales de la resistencia que está conectada en serie con la fuente, más U sub L, que ya lo teníamos, ¿no? Es decir, 40 partido por 9 por I sub R, que es 1,5 a 0 grados, más U sub L, que era 1 a 90 grados. 40 partido por 9 por 1,5 más 1 a 90 grados, me da este número tan bonito que directamente vamos a poner en forma racional, ¿no? 6,741 a 8,53. 6,741 a 8,53 grados. Estos son voltios, esta es la tensión de la fuente de tensión, pero como a mí solo me interesa el valor eficaz, pues me quedaré con el módulo. Es decir, diré que el valor eficaz, ya sin la raya de fasor asociado a la fuente de tensión, es el módulo de ese fasor, es decir, 6,741 voltios. Bien, ¿alguna duda? Aquí básicamente la clave ha sido establecer la referencia fasorial de la intensidad I como referencia fasorial a 0 grados, por ejemplo, y luego saber que la potencia activa que cede la fuente únicamente puede estar consumida en la resistencia en cuestión, porque todos los otros elementos, las industancias, consumen potencia reactiva y el condensador cede potencia reactiva. Bueno, y la fuente no sabemos qué está haciendo en términos de potencia reactiva, se podría calcular mediante, por ejemplo, la potencia compleja. No lo vamos a hacer porque voy a intentar resolver cuantos más problemas mejor. Entonces, con ceñirme a lo que me están pidiendo ya tengo suficiente. Eso también es importante muchas veces en la vida y en los exámenes. Oye, que yo no te estoy pidiendo que me resuelvas el balance de potencia, te estoy pidiendo en concreto la tensión eficaz de la fuente y el valor de la resistencia. Pues con eso me quedo. Si me hiciera falta más cosas, ya lo haría. Bien. Bueno, pues con eso me hiciera falta más cosas, ya lo haría. Bueno, pues con eso me hiciera falta más cosas, ya lo haría. Bueno, pues con eso me hiciera falta más cosas, ya lo haría. Bueno, pues con eso me hiciera falta más cosas, ya lo haría. Bueno, pues con eso me hiciera falta más cosas, ya lo haría.